El problema es que tiene este pibe, se gastó 300 dólares en el FIFA en un mes, en el mes de lanzamiento. ¿Y qué tiene? Me divierto. No, bueno, si sos feliz, o sea, por mí... No soy feliz, es el problema. Vení, Nexo, que yo no lo tengo, Nefa, ahí te mando a salir. Bueno, ¿preparador para la carreleadita o qué? Sí, por favor, así descanso, me quiero tomar el día libre hoy. Ah, vale, ahora, ahora. Estaba calibrando la tele de alarma. Bueno, Nefa, no te asustés con lo que podemos llegar a decir acá, ¿eh? Igual con Nexo deberías estar un poquitito acostumbrado. Sí, no, no, yo voy a jugar tranquilo, yo lo prometo. Pero no sé si tanto, ¿no, Nexo? Bueno, normalito. Parate, André Carrera, André Carrera. Que la otra vez nos juntamos y Nexo dice, ¿Ustedes se dan un poco más a la mierda que nosotros? Depende del día. Como no es mi streaming, no pasa nada, yo puedo decir lo que quieras. Voy ve. Hijo de puta. Voy ve. Voy ve con mi novio, Rommel. Carajo, cante, vuelve. Bueno, anda a medio. Un pez. Y ahora es peo mío, anda a medio. Una madre. Una fa, a morir en tres. Uno, medio. Dos, uno. Baranda, baranda. Ay, baranda. ¡Hala, y me muero yo! Sería short, short. Vamos a calear en... Short, short, uno corta. Short y larga. Uy. Eh, pasó uno, pasó uno. Me olvidé desactivar el cheat, gente. Perdón. Joder, mil. Tiene por corta. Apura, apura. Guardación, ¿eh? Hay uno ahí. Eh, side. Side, goe. Buenas, habibis. Facilito, ¿eh? Yeah. Buena. Bien, 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 equipo. Buena, 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 buena. No llega a ser un Blue Gem, ¿no? Ese... No, no. ¿Te imaginas? Un poquito más. Un poquito más, la puntita. Un poquito más y... Pero me contó 200 dólares. Se lo robé a uno. A uno, lo cambié. ¿Te imaginas que era Blue Gem? ¿Cuánto tenés ahí? ¿Cuánto vale eso Blue Gem? Como 10K, ¿no? Nah, qué va. ¿No? ¿No? 40 eurito. ¿Qué? 35. 35 eurito. Te lo vendo. Miró. No hace falta, Blue. Epa. ¿Qué pasó Sion? ¿Andás mendigando el cruchillo? No puedo ser la única pobre, Blue. Epa. ¿Te lo aportaron? Buena, buena, buena. Dio lastima, dio lastima. Me lo prestaron, sí. Me lo prestaron, sí. Me lo prestaron, ¿sabés cómo le bloqueé? ¡En medio! ¿Sabés cómo le bloqueé? ¡Miren corta, corta, corta! ¡Miren corta! Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. Vamos a la caiga, había un flash. Vamos cruzado. Corta, corta, corta. Cruzado. Avancha, vamos a ver. Corta, corta, corta. Corta. ¡Hom muerto! ¡Andrea! ¡Bueen! ¡Todo tromado, tromado! ¡No, cómo nos cargan! ¡Ah, está en medio, boludo! ¡Qué lindo, recorre! Bueno, muy bien. ¡Qué lindo se siente que maten los demás en una ronda! Nunca lo había experimentado. Así es, Vector. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues es lo que hay, ¿sabés? Bien, bien, bien. Bien, Andrea, ¿eh? ¡Andrea! ¡Andrea! Soy hermosa. ¿No me ven? Esa foto, tío. Soy yo. No, no, no quiero saberlo. No quiero saberlo, da igual. No quiero saberlo. Es él, es él. ¿Pero soy yo? Es él, pero se puso una peluca. La cara es la misma. La cara no cambia, sí. ¡Ah, gracias, gracias! Pasa medio. Corta. Pasa en corto, pasa en corto. ¡Uy! Alto ahí. Bueno, mire en B, yo me empago. Y Andrea hizo alto 360. Oscuro, bajo. Corta, corta, pasa, ¿eh? Efectivamente, compañero. Y es que le fallé todo. Menos más que yo, ¿no? ¡Uy! Corta. Al que él le falló era un pasión, ¿eh? Mira esta, mira esta, mira esta. Uy, se patinó con la cascara de banana, ¿eh? No, no, que facilidad este juego, ¿eh? Cuando todo bien. Eso no pasa nunca, lamentablemente, ¿no? Solo a ver. Eh, mate a dos, nada más. Qué pena. La verdad es que estoy jugando sin el ratón. Estoy jugando con comandos de bot. Pero así cualquiera, boludo. Decís, mata a uno y lo mata. O sea, no sé. Imagínate. El futuro del gaming. ¡Me peinaron! No, no piqueo medio, bro. Desayuno. Cuidado, cuidado, corta. Una corta, una corta. Y media. Buena, pues. ¡Ole! ¡Larga, larga, larga! ¡Va, vayámoslo! ¡Dale, boludo! Voy a ir, compadreota. Está tocado, creo. Bomba larga, bomba larga. Necesito healing, eh, chicos. Curarme, profa. ¡Eh, partieron la boca! ¡Tontos! ¡No! ¿Encima del coche? ¿Encima del coche? Su puta madre, tío. ¡Uy, se nos ha ido uno! No, no, no. No, no, shabby, shabby. ¿Se nos ha ido? ¿Se nos ha ido? Lo reportamos. Voy a poner esos hacks. ¡Uy, hijo de puta! Estaba re preparado ese. ¿Qué pasó, Sion? ¿No tenés plata en el juego ni ahí? ¡Eh! No, boludo. No, boludo. ¡Pobre! ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cuatro? ¿Tres AP? ¿Qué? Bueno, yo salgo. Toma, Andrea, toma, 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 toma. No, no, no. Dame una... No, no, tranquilo. No, no, tranquilo. ¿Me dropea? Te quedaste sin armas. Pensé que me hubieran dropeado, ¿no? Pero te estoy diciendo, boludo. ¡La puta madre! ¡Larga! ¡Ayuda! Me lo suelen decir, me lo suelen decir. Pero, ¿qué hace? Este clavando oscuro. ¿Está adelantado o no? No, no, no. Me he atascado. ¡Ay! Ya he escondido, ya. ¡Tres, tres! ¡Uy! ¡Y me la dio! ¡Y me la dio! ¡Y me la dio! ¡Pues hemos perdido dos AWP! ¡Está larga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué cojones! ¡Está entrando un B! ¡Sí! Está el... El tryhard con AWP. Bueno, me voy a guardar. NT, NT. ¿Te puse el skinchanger? Eh, como me gusta Autotronic, boludo. Es la mejor línea, eh. El resto me puede comer los WODES. ¡Ese es la mejor línea! ¡Se ve feo! Esta es la mejor línea. Guardación, eh. ¿Cuándo me pasó? ¿Cuándo me pasó, boludo? No lo viste por el auto. No lo vi, no lo vi. ¿Qué les parece si vamos todos con una buena piña a fondo? Y los volamos a la mía. Uy, me me sentí. Primero tú, ¿no? Para que te metan en el AWP. No, no, no. Que vayas. Tranqui, yo me sacrifico. Vamos, dale. ¿Me dio fondo? Fondo, fondo, fondo. Bueno, fondo, fondo. Tirá la piña, tirá la piña. Esa es la vueltita. ¿No te digo? ¡Mierda! No, amigo. ¿A qué hora van? Estoy mudo, estoy mudo. ¿Me detoraron, wem? Esperación. ¡Malda! Igual que no, pero ya tenía el fuego. ¿Qué crees que hagas? Estaba re jugada. Andrea, te van a poner una. Ahí está, mira. Facilito. Creo que pasa en baranda. Tené baranda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Una baranda y no me ir. No. ZT, ZT. ZT y baranda sería corta. Ahí. Ah, plantó E. Y nos plantan en B. Hostia, puta. Yo me cagué. No corta. Yo diría que con mi con gran, le voy a ir rápido. Sí. No, me quemé solo. Lo quemo. La verdad, un poquito. ¿Cómo se extendió tanto el fuego ahí, amigo? Su puta madre, qué coño. Amigo, se extendió un montón ese fuego. Gracias, vale. Por eso, 15 meses. Hola, Víctor. ¿Qué onda, miau? Esto va para este rojo. Bueno, mantengamos, mantengamos. Salió bien igual la ronda de esa. ¡Ay, uno medio! Este corta. Eh, Sion. Sí, tiró un fuego, no ganá. No veo. Pasó uno. Pasó, güey. Bueno, uno medio. Uno más, uno más. Cuidado, corta, cuidado. Medio. Está tocado, creo. Pasó. Está medio, nada. Está medio. Creo que van a ir a... ¿Corta? Sí, se encuentra. Muy loca, muy low. Uno corto, muy low. Eso es. Siento que me van a matar de atrás, eh. No pasa nada. ¿Dónde? ¿Cómo, boludo? ¡Tapa, boludo! Voy a guardar. No, no voy a darte, lo vas a hacer, eh. Te faltan tres. El hijo de mil. Nada. Agarra acá, agarra acá. Es maletal. Uy, lo vi, ¿no? Sí. Uh, buen ese combo, eh. Los guantes. Estos guantes me encantan. Menos mal que los mejoraron, porque en la beta estaban amarillos. ¿Te acordás, Romain? Sí, se ven como negro. Yo vendí los míos porque se ven re feos, boludo. Parecían los sillones de mi abuela la que fuma, boludo. Todo amarillo. Uy. One beat. Sí, sí. Ah, nete, guys. Nete. Ah, que están pasando allá? Fondo, ¿no? Larga? Están pasando. Parando, están pasando. De última, esperen un poco a que pasen 15 segundos y tiran una molo para frenar el rush. O podemos ir uno B y tres A y fue. Hay uno, uno, a la derecha. Madre, tío. Este tirón no le da a ninguno, tú. Estoy mirando a la media. Estoy a la izquierda. ¿Se fue? Deje media. Creo que sí. No veo. Sí, es que smokean siempre corta. Vení, subíme, subíme, Andrea. Ah, no. Está combinado. Gaby, gaby, no veo. No sé dónde estoy. Eh... Tenés M4 en mi cara. A ver si querés guardarla. Estoy re laviado, boludo. Eh, a ver, perdón. Hacemos tres A, fue. Uno medio y uno B. Igual, esperen, hijos de mil. Era uno medio, eh. Tranquila, tranquila. Voy yo a medio, voy yo a medio. Toma, enfermito. C4 tenía ese. ¿Qué pasa aquí? No, fue... Está tocado. Creo que eran dos. Ay, permisiones. Ya, ya, ya. Se re desesperado. Murió Pit. Murió Pit. Ay. Bien, 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 bien. Bien, bien. Ok, hay que dominar, hay que dominar, eh. Escúchame, yo no sé cómo me han dado a través del humo, pero ir está, eh. Tengo para tirar una, si alguien necesita. Bueno, eso. Domina en fondo. Uno que tire flash y el otro sale. ¿Saben tirar flash en la espalda, lumen? Sí. Tirale, tirale a alguno y que pique. Me toqueaste todo. Igual estoy solo en medio y B, hijos de mil. No era 4A, eh. Me pasa B, chicos. A ver, pasaron B con todos, sí, efectivamente. Igual me agarraron mal parado. Tienen AP en medio alta, ¿no? Hasta que por fin hacen B estos tipos. AP medio, sí, AP medio. Y parece que vamos todos fondo ahora. ¿Saben? No, que es que se fueron todos A. Uno medio y listo. Si veo que pasan, uno yo. Bueno, ¿miro yo a medio o qué? Mirala que me pega. Dale. Creo que pasa B, pasa B, me parece, Sion. Yo, 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 yo. Escuche. No tengo gozo. Bueno, bien, bien. Yo tengo... Uno fondo, uno medio. Medio, medio, medio. ¿Sos vos? Dos medio y C4 está en B. Ah, medio, eh, ojo. No, están los dos a tracción. Es mala la concha de calora, boludo. Es re duro. Es re duro. Pero te quedó uno fondo, ¿no? Por lo mataste. No, no, es que no sé. Se fue. No estoy llegando a nadie, tío. Bueno, se habrá dado vuelta. Su puta madre, tío. Vamos, vamos fondo. ¿Penemos fondo? Sí, sí. Dominemos y si matamos uno o dos, vackeamos. Volvemos por CT. Ah, ese la pasó como el culo. Bueno, yo vackeo, eh. Ya tenemos la kill. Ah, tiraron un fuego acá. Está esperando. Necesito que uno mire baranda, corta. ¿Uno se queda fondo o no? Van a pasar B, chicos. Sí. Sí. Están tirando fuego todo. Uno corta. Uno medio con AP. Ojo. Uno B, pasa B. Paso B, paso B. Atrás. Uno B en oscuro, ojo. Hay uno en oscuro. Ah, está tocadísimo. Me mató el de medio. Tiene que estar muy tocado. No oscuro esa UBP, no pasa ahí. Sí. Explanto. Cabe mía. Cague todo. Hated head, creo que, ¿eh? Sí. Sí, la había dado antes. Mete moro. Está short. Saludos. Saludos. Bueno, me mate a los cinco, a ver si prenden el monitor, chicos. Ve, ve, ve. Hijo de milo, boludo. No pasa nada. Estoy acostumbrado a jugar solo. No pasa nada. Le hice pros, Andrea. Creo que la hice con él, sí, efectivamente. Nada, tranqui, tranqui. Es una partidita de mierda. No, listo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Este es mi bando. Este es mi bando. Dale, Vector. Dime, dime. Eso es Colel. Tú decides. ¿Qué? ¿Dónde vamos? Tiren flash por arriba a fondo y pasamos fondo. Tienen flash. Dale, Romel, ¿eh? Corre para fondo. Por lo menos una. Y bueno, boludo. Dale, gordo. Fondo sería larga, perdón. Buen, buen decoy. Buen decoy. No, 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 no. Yo le pegué. Amigo, le pegué cuatro tiros al inmortal, ¿viste? Ah, yo le di uno solo, brother, al inmortal. El inmortal. Gracias, Morty, por esos cinco meses. Es que yo no entiendo cómo uno murió, ¿eh? Yo le di tres y saqué 28, boludo. Bueno, escuchen. Mac 10 y ve. Corremos. Como nunca, ¿eh? Tiro al C4. Yo me corro, me corro, me dale. El inmortal, boludo. Comieron medio, comieron medio, dale. Vamos, me coman esta. Pasamos, pasamos. El medio. Dos side, dos side. Eh, este es puerta, puerta, puerta. Miren puerta, yo miro ventana. Me muero. Mira oscuro, muchachos. Entra. Que entren, que entren, que entren. Puerta, puerta y ventana, puerta y ventana. La puta madre. No, oscuro, oscuro, oscuro. No, está, ya. He cambiado el código, he cambiado el código. Bueno, casi. Salió bien dentro de todo. Bien, bien no salió, ¿eh? Bueno, casi. Bien. Mirá, ¿eh? En este mapa lo que podemos hacer es intentar dominar medio. Tirar una smog en CT y pasar para... Para A o... Bueno, para medio. Se amorti. Sí, sí. Seguro va a haber uno con AVP, así que cuidado. Ok, van a rushar. Corre, no, corre. Sí, van a rushar. Perdón, perdón, estaba que me mando a comenzar. Eh, ahí hay un helandao. Sí, está ahí, está ahí. Claven. Ojo fondo. Sí, fondo, fondo. Está en puñado. Están aquí medio. ¿Se me ayuda? Vale, fallé. Tranquita en medio. ¿Tenés APB, Romel? No, no, no. Estoy esperando con una galía. Está impresionante que viene en TT, boludo. Se fue, se fue. ¿Medio? Bueno, tenemos tiempo, tranquilos. Un minuto y veinte. Estoy muertísimo. Va, este. Corta. Joder, es impresionante como dispara a esta gente tu... Bob en medio, ¿eh? Ah, no la agarre. Sí, diría medio. Sí, sí. Oh, la mierda. No hay que rotar. Viste, uno corta. Vamos, ¿eh? ¿Seguro? Medio, medio, medio. Medio. Clava, Andrea. Eh, medio, medio. Atrás, atrás. ¿Listo? Último medio. ¿Seguro? ¿Quién es en medio? ¿Sí, sí, sí. No murió el de medio. ¿No mataron a los chicos? No. Vamos a, vamos a. Seguro, ¿no? Seguro, ¿no? Sí, va, oscuro. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. O sea, pensé que lo habían matado al de... La dejé tocado ahora. Ah, no, sí lo mataron. Rommel, no pudo haber vaciado. No, no, ese era, ese era. Habían dos medios. Hijo de puta, había un torpedo en el culo. ¿Tan rápido llegó oscuro? Eh... Eh, tiran flash por arriba. De fondo. Larga. Ok. Esa es buenísima la lluvia de flash. Nunca fallo. Deberías tirar vos, Rommel y Sion. Y Nefa que pase. Van a... Van a rushear medio, sí. Corre, 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 corre. Ojo a la... Ojo a la... Ojo a la fosa. Atrás, ¿no? Sí, sí. Una más. Meto humo CT. Vamos. Uno CT. Me va a pasar, pasar. Ay, sí. Sí, te cuento. Ay, come el humo, come el humo. Vení, se va tanto pa' largo. ¡Está hasta la... ¡Safe! ¿Dónde está? ¿Qué haces ahí, hijo de Anil? Lo hubiera buscado en el maquete, boludo. Créame, no. ¿Cómo entré sin Sight? ¿Cómo entré sin Sight? ¡Ah! Estaba traer la caja... Ah, amigo. ...del Sight. Eh... Nisma. Repetimos, sí. Sí, sí. ¿Nisma? Estoy... Estúpido. Eso. Yo conché lo mismo. Vector piqueda. Sí, sí. Le metemos dos humos. Dos flashes. Me han tirado. Qué ricas las flashes. Rica, rica. Esto ya, eh. ¿Otro flash? No, cuando uno es bueno, bueno. Entra, entra, entra. Tiena a P, tiena a P. ¡Abo este! No lo puedo creer. Atrás, me quedo mirando. Básame, básame. No tengo humor. ¡Una madre! Tranquilo, tranquilo. ¿Quién era muerto en un teclado, tío? ¿Uno, uno, dos, ahí? ¿Muerto? Quebró los huesitos, hombre. Sí, sí. Atrás no viene nadie. Eh, baranda. Eh, corta, creo. ¿Están los dos ahí? No, el otro está por ahí. ¡Oh! ¡Toma! ¿Les pasó, boludo? ¡Toma! ¡Toma toda la boca! ¡Ah! ¡Targa! ¡Hijo de mil! Me vendieron CT, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo entró por CT? Entró por CT, sí, sí. ¡Ah, increíble! Eh, ¿abro de vuelta ahora? ¿O quién está delante? Nefa, te toca vos. Sí, 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 sí. Dale, dale. ¿A huesos? ¿Me ve cabrones? Sí, sí, sí. ¡Ah, huesos sonó! Sonó los huesitos, boludo. Te quiero, Rommel. Perdón, Andrea. Mira, mira, la costilla, boludo. ¡Bruede, no me mataba a nadie después de CT! O sea, ¿y no era a tu lado? ¡Ah! ¿Tienen humo? No, 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 no. Como en medio, creo. Sí. Sería dominar medio esto, eh. ¡Ay, Jesucristo! Desfaye todo. ¡Tále izquierdo, Nexu! ¡No! ¡Supurra! ¿Rio? ¡Ay, perdón! ¡Tále un poco ahí, boludo! ¡No, madre mía! ¡Uno en oscuro! ¡Muy! ¡Vamos medio! Tiene que haber uno nada, así que me quedo en CT clavando. A ver. ¡Paso, eh! ¡Ah, está en el auto! ¡Ah, es el último, boludo! ¡Limpia, limpia, limpia! ¡Limpia B, Sion! ¡No hay nadie B! ¿Seguro? ¡Limpia, limpia bien! ¡Listo! Por lo que estoy viendo, ¿no? ¡Limpia B! ¡Cae todo, pensé que estoy! ¡Ché, estamos dos con poca vida, eh! ¡A jugar juntos! ¡Escuchame, Rommel, quédate ahí! ¡Yo en que miro oscuro y yo miro acá! ¡Ok! ¡Cállate! ¡Que me callas, pelotudo! ¡Espera, espera, estúpido! ¡Pero yo estoy mirando oscuro, Rommel! ¡Cállate, cállate! ¡Le quiero una de esto! ¡Estoy mirando la ventana, bro! Creo que este tipo va a guardar, eh. Si no queremos perder bui. ¡Efectivamente, compañero! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Vamos por oscuro, dale, dale! ¡Ah, y te va a hacer el bloqueo! ¡No! ¡No! ¡Eh, Rommel! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! Este tipo tiene que estar acá. ¿Cuánto demora? ¡Ay! ¡Estúpido, me asusté! ¡Inútil! ¡Defuseada! ¡Eh, rebel, perdón! ¡No, me cagué! Eeeh, estamos haciendo mucho, mucho fondo Si, medio, si, si, banco A ver, va a ver si me sale el humo de cosas y cosas con barranda Che, Rommel, que sentís que Sione esté jugando mejor que vos con más ping Uno en medio Sione Bien, Nexo La velocidad de la luz Dos de estos, dos de estos fondos Bien Eh, medio, uno se te Bien, medio, hay dos fondos Hay dos más fondos Bueno El último creo que está en fondo, porque tiraron tres de estos Seguro, en fondo Taca, taca, taca ¿Qué haces? Amigo, el de oscuro la pasó como el... ¡Uy! ¡Dame la poker! ¡Eres gilipollas! Agárrenle a P, agárrenle a P Me matao, ¿no? Sin apuntar Atrás tu, Shunito Nefa Nefa, eres una puta rata, tío Te está a punto de desplazar, tío Vamos a fondo, vamos a fondo, que Nexo tiene AP Abrís fondo, abrí, abrí Tienele flash, tienele flash Tienele flash Te he levantado de no-scope, tío Bueno, abrí, 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 Andrea Bueno, abrí, abrí, Andrea Bueno, abrí, abrí, Andrea No, abrí, Andrea No, abrí, Andrea No, abrí, Andrea Deja, deja ¿Para qué te pedimos cosas? No, está combinado ¡Te da siete de vida! Escuchen, comamos al de medio Guarda, Sion Baranda, baranda, baranda Hacemos baranda No, no, Abby Sí, tiró una flash, ¿o no? No Che, te da el de medio, Abby Tranquilo, tranquilo Mira, sí, ahora sí, baranda Ayuda No sé dónde estoy Ay, casi le pongo una Uno fondo y uno B, en medio O sea Me di con el AWP y no lo mate, tío A ver qué pueden hacer Y entre en B, sí Quiteo Ayudalo, Romen Clavales de última, medio Acárate ¿Habéis visto una CT? ¡No! Está muerto de sesión Sí, sí No, güey, no lo puedo creer, boludo ¡El coche! Pará, yo lo veo, lo veo macho ¡Ay! Bueno, pará, pará Concentración, dale Que estamos empatados Eh... Ay, qué hacemos, boludo Es que... Fondos se avivaron y tiran molotov ¿Repetís? Bueno Querís intentarte No, dominemos medio Está fácil Vamos medio Sí, sí, sí Vaya... Bueno, que vaya por oscuro abajo No, pero tengan cuidado ahí Porque está... Hay uno con AWP Los va a matar a vos Hay tres AP Quienes a cuatro igual Bien Listo, listo, listo Ya ganó Otro más ahí de uno B Ok Necesito que uno me mire corta Ahí va A ver, yo a mirar puedo ayudarte No sé... Otro más medio Otro más medio Si sale lo pongo igual, eh Nadie oscuro Intentamos... Que creo que hay uno solo B Yo diría B Eh... No, creo que hay dos Romel, eh ¿Estás seguro? Yo solo vi pasar a uno pa' B, eh Mirame el short, Andrea, porfa No, cállate Ok Ahí mismo, ¿qué haces? Acá de medio, pues No, escuchen, vengan, vamos por acá Por el short, baranda Que entre alguien que tiene acá Tomo Ay, no lo voy a pasar corriendo Si, si, si Efectivamente está uno aquí Es un Osorgo Está tocado Dale, boludo No está tocado, Romel Yo pensé que le había dado Eh, bueno, el último debería estar, por lógica, en CT Son dos Si, creo que está CT Les planto... Uno que vaya a fondo, nef, vos que tenés AP Que hijo de mil Cambio de plano Eh, baranda Short, baranda Ojo que son dos, chicos, eh Si Ah, verdad Si, si Uno se te agarrando, ya Que hijo de mil Me mola que me clavo La bomba dónde está? Arriba o abajo? ¿Dónde? Larga, 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 larga Larga, larga Puta madre Como rotan estos individuos Fua, amigo Es que hijo de... Tenían por los dos laos, tío Hijo de mil Se murieron dos, con una baranda, boludo Estamos larga, con flashes ¿Qué es? Ay, rompe Si, si Si, si Abre nefa, tirale flash a Andrea Uh, pidieron pausa Quitió uno Bueno, tiramos flash por arriba, dale Vamos a fondo Dale que el que se fue volvió girando Ojalá Van a tirar fuego Si, seguro Bueno, tranquilo, tranquilo Otra vez sin vida Tranquilo, ¿tienen una flash? No, no No, la gastamos en fondo Yo tengo, yo tengo flash, eh Eh, no, esperá que hay humo Eh, no, esperá que hay humo No, no, porque hay humo Va a estar complicado esto Bueno, esperemos el humo Van a tirar una, una piña solo Así que cuidado, eh Es que Ya tomaron Debe haber uno en fosa ¿Qué hacemos? A ver Seguimos en fosa, vamos a P Es que acaban de tirar humo En vez Y está la P ¿Está la P en medio? Eh A ver, mírenme, mírenme ahí, porfa A ver si lo puedo matar al heal este Eh, corta, corta, corta Listo, murió la P Vamos medio Eh, tiene el smog para CT Corta, corta, corta Corta Ok, eh, ve libre, ve libre Ah, no, queda uno, queda uno Mentira Tenemos la bomba, corta Tenemos, tenemos otro en mei En... Hijos de mil Corta Le tiraron fuego, le tiraron fuego, guarda Ve libre, ve libre, ve libre Ve libre, ve libre Ve libre Uno medio Atrás, atrás, medio, medio, medio Verga Tikes 2 Tikes 2 hay uno medio Habla, ve que hablo No, 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 hay que ganar No, 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 hay que ganar Comunicate Claro, comunicate, tío Nah, si Sion corre, bien Eh, te corre, te corre, Sion, te corre a la izquierda Me dicen doble, doble, doble No están los dos ahí Sion Bien Si, como lo maté Bien, bien, hermano, bien Mate a solo dos, esta roto, vamos Maté a solo dos, esta roto, esta roto, vamos Mataste solo dos de TT Yeah Es verdad Si, vamos medio medio Si, vamos medio medio, esta re fácil Le la peso un cono Todo esta fácil Dame una, dame una, dame una mole, dame una mole Una mole No, 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 no Que pedo, que pedo, a ver Ve limpio, eh, no ha pasado ni de no ver Bueno, vamos Van a rushar fondo, vamos Si, 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 si Dale, dale Dale, dale Pasate, pasate No, uno oscuro, uno oscuro Ay, Dios Ay, André Bien Hay uno en el side B, Andréa, lo escuchaste ¿Estás seguro? Si, 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 uno ya está en el side Debe estar a la derecha O en puerta, no se, ten cuidado Ahí está, puerta Si, puerta y medio, puerta y medio Debe ir ¿Dónde? ¡Aaah! No, te pasan todos Tiene que haber matado uno Tantos en... Te vieron, no? Dale, boludo, no Te muere más, más De espalda Pero boludo No, 27 en 4 le pegué, amigo No, 27 en 4 No puede ser, hermano Pero amigo, yo vi que le pegué más de 4 balas No puede ser, boludo Cállate Cállate Vector, piquea por el side, intentamos ir todos por B Dale, dale No, 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 pero piqueo por acá yo Ahí te re regalás Perdón, 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 me fui por otro lado Listo Dale, pasen Si, estaba comprando, boludo Eh, podemos rushear, rusheamos Dale ¿Pasamos, remo? Si, si, pasamos ¿Seguro? Si, estoy seguro Listo Asoma, asoma, asoma Cocha limpia Cocha limpia, cocha limpia Bueno, listo Que bueno que soy, hermano Cerralo, cerralo 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 Se empató, se empató Se empató, se empató Dios La próxima les prometo que me mato 50 y la ganamos, chicos Perdón ¿Qué te pasa tú, piro? Perdón, eh, perdón Humilde, humilde, humilde el pibe Humildad y habilidad no me faltan, así que tranquilos A mí me falta habilidad La humilde la tenena La humilde la tenena